Los estudiantes están todos participando de alguna manera, esto se divide en cuatro actividades que son las lúdicas, académicas, deportivas y expresivas, donde obviamente cada uno tiene su propio reglamento, donde una de las características fundamentales es la parte deportiva, no solo que juegan al deporte determinado, sino que lo deben arbitrar, o sea que cada color tiene su arbitraje en los diferentes deportes, los ocho de conjunto que nosotros damos en el departamento, los tres individuales también en lo que es la parte del juzgamiento y aplicando los conocimientos, y después las otras obviamente relacionadas a la asignatura, la expresión corporal, la parte lúdica con respecto a la materia de juego, y la académica es un momento donde juntan conocimiento de todas las asignaturas, se hace una bolsa de preguntas y participan por color alumnos del primero o cuarto año, cada uno va contestando las preguntas correspondientes del año, y bueno, todo eso hace una suma de puntaje determinado, que es un sistema que ya lo venimos desarrollando, donde salen el primero o cuarto en cada una de las actividades, y después en cada uno en los deportes, en cada una de las actividades, y se hace todo un sumatorio de puntaje que da obviamente un ranking de ganadores, y eso, bueno, es bien, es una cuestión digamos más protocolar la parte del premio, lo importante es que traten de participar estos dos días en la mayor cantidad posible de actividades, y que puedan vivir una cuestión de compañerismo, y esta fusión que se provoca en esto, que hace cuatro o cinco días lo mejor que vienen juntándose, y todo lo que significa eso, en el río, abajo del puente, en lugares como gimnasio que piden prestado, en las casas, y todo ese movimiento que es lo que nos interesa desde el punto de vista social.